Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues sí, en efecto has leído bien. Puede que quizá en parte sea el final del hackeo de las cuentas a las que hemos estado expuestos desde los inicios de Internet. Así que si te interesa, y creo que sí, te invito a quedarte hasta el final del vídeo. Google ofrece desde hace poco, y está en tu mano activarlo o no, un inicio totalmente distinto en la sesión de nuestra cuenta relacionada con sus servicios. Se trata de una alternativa a las contraseñas y que quizá, quien sabe en el futuro, puedan llegar a sustituirlas. Sabes que cuando vas a iniciar sesión en una cuenta online, el método más común de todos es utilizar las contraseñas, al menos hasta ahora. Y el problema en la pérdida de muchas cuentas y del hackeo, ha sido por no usar una contraseña segura. Aunque en la actualidad existen sistemas biométricos, como la huella dactilar o el desbloqueo facial, que realmente funcionan bastante bien y son muy seguros, también existen por otra parte esos gestores de esas contraseñas y un almacenamiento de datos local que podría llegar a ponerlas en peligro. Entonces, ¿qué son las passkeys? Pues para que lo entendamos de una forma sencilla, es una clave cifrada. Y me dirás, sí, ¿y cuántas claves cifradas como método de seguridad ya existen? Sí, en eso tienes razón. Pero esta es distinta, tiene sus matices. Puesto que se va a basar en una clave criptográfica, usará nuestro teléfono móvil como llave de seguridad. Y que de esta forma no necesitaremos configurar nada más, puesto que este dispositivo en el que inicialmente hemos introducido esa contraseña entre comillas, como ya te he dicho, será la llave para acceder desde el resto de los dispositivos. De esta forma se sincronizará a través de la nube con el resto. Así que no necesitaremos recordar absolutamente nada. Te voy a poner un simple ejemplo. Si decidimos iniciar sesión en nuestra cuenta de Google en un navegador, por ejemplo, entonces Google o el servicio que se haya adaptado a este tipo de encriptación, sabrá que tenemos un pasqué en nuestro teléfono móvil. De esta forma nos va a pedir que usemos ese dispositivo como elemento de inicio de sesión. Y en este caso Google nos ofrece la posibilidad de hacerlo a través de un código QR que tendremos que escanear con nuestro teléfono móvil. Por cierto, te recomiendo que veas un vídeo que tengo en el canal, del cual te dejaré un link en la descripción del vídeo de cómo se hizo el código QR en honor a Masahiro O'Hara. Te lo recomiendo 100%. Otra de las ventajas que tendremos será que cuando un servicio nos pida crear una nueva cuenta, nuestro dispositivo móvil nos avisará de que tenemos la posibilidad de crear una nueva pasqué, la cual generará absolutamente en modo automático, sin que tengamos que intervenir para nada. De esta forma la clave se guardará en el generador de contraseñas de nuestro navegador Chrome y posteriormente se sincronizará en el resto de nuestros dispositivos. Si estás interesado que haga un vídeo con un ejemplo práctico de cómo activar este sistema de seguridad, por favor, dímelo en los comentarios, me pondré manos a la obra. Y ahora te pregunto, ¿crees que este nuevo sistema de seguridad que nos propone Google será realmente efectivo? ¿De algún modo se evitará que los hackers puedan acceder a ese gestor de contraseñas que guarda Chrome? La verdad, y mi opinión personal, es que hasta que esto no esté bastante estandarizado y se vea realmente su utilidad y la aceptación por el público, puesto que teóricamente no se puede obligar a nadie a hacer uso de esto, no sé hasta qué punto llegar a ser efectivo realmente, puesto que los cambios tardan tiempo en asentarse en la sociedad en general. Y aunque la tecnología avanza más rápido, en todos estos años desde la creación de Internet, es cierto que ha habido cosas que son difíciles de asimilar. Supongo que en parte esta aceptación es como la aceptación al uso de la inteligencia artificial, en la que no sé si te estarás dando cuenta que aunque supuso un rechazo inicial, cada día está más aceptada en general. Y eso es todo por hoy. Espero que esta información te haya sido útil. Agradecería muchísimo que me dejaras un like y un comentario con lo que piensas. Y si realmente valoras y te gusta el contenido en general que hago en mi canal, agradecería de verdad muchísimo también que te suscribieras. Agradezco mucho tu tiempo, sabes que lo valoro. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao amigos.